Si lo que quieres es vivir cien años, no pruebes los licores del placer. ¿Tú eres originaria de aquí? Sí. ¿Cómo estaban configuradas las casas en aquel entonces? No sé, se hablaban de unos 20, 30 años. ¿Cuál era más o menos el programa arquitectónico de vivir? Sí quiere saber cómo estaban construidas. Me imagino que una tipología que tenían normalmente, nada más era conocida como una pieza en su patio. Fue lo único que tenía, o sea, pieza y patio. No había ni sala, cocina, comedor, ni nada de eso. Por lo general todos los predios aquí son grandes. Y si te das cuenta, vienen muchas familias. Como es un predio, es una familia y tienen muchas familias, pues la mayoría de todas las comunidades así son. Y en el mismo predio viven varias familias y se van diciendo una sola área para toda la comunidad. ¿Cuándo comienza el proceso de organización, a emplear otros materiales con concreto armado? Que yo recuerdo no tener a muchos, que se dan. No, más, 15, 20 años más o menos, que empezó ya más o menos a urbanizarse, a construir la primera vivienda de concreto. Pero si te das cuenta, nosotros más o menos en el centro ya estamos un poquito más urbanizados. Pero si te vas a ir dentro del mismo pueblo, hay viviendas donde todavía guardan, no sé si ya se dieron, ya recorreros, donde todavía son construcciones de adorno. Pero de hecho el pueblo no tiene una traza definida. Se fueron abriendo caer, como lo fueron necesitando, se cuenta que vivió su predio acá y él no quiere construir, pero él va a construir, pues cuando ya abriendo caer. No se ponen de acuerdo en que a lo mejor, aunque ahorita ya voy a ocupar ese terreno, y que se lo mejor a nuestro pueblo no se acuerda, estamos en Macayama. De hecho, no hice prensa. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, pende pastillas para no soñar, deja pasar la tentación, pide a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, pende pastillas para no soñar, deja pasar la tentación. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, pende pastillas para no soñar, pende pastillas para no soñar, pende pastillas para no soñar, pende pastillas para no soñar. de adobe y el techo era de teja con morillos y hacía primero era morillo luego también una capa de carrizo normalmente como si era petatillo de ahí ya le fueron modificando casi viendo haciendo lo mismo le ponían carrizo tejido barro y ya lo hicieron a la teja y ya las casas eran de adobe y su cimiento era de o piedra de cerro como era tu casa cuando eras niño ah cuando era este pues era de adobe era de adobe y como te digo pues ahora si que no era de un solo cuarto y allí ocupaban todo por ejemplo y al sin frente pues era un corredor una pequeña cocina ahí donde era la cocina o sea que todo tenía la función en un solo cuarto y enfrierte el corredor como se percibía tu casa desde la calle pues actualmente no este no había puerta en todas las casas el que tenía estaba abierto de estampado sin puerta o sea que digamos que estaba en las casas y ya tenías perspectivas de la calle y veías la calle pues o sea que veías en las esquinas veías unas piedras y ya la... pues cuando ya se hacía loto y todo un montón de chamacos ahí jugando hay alguna distorsión reglamentaria que de alguna manera unifique la fisonomía de las casas de las fachadas específicamente mira no o sea que como ahora sí que se fue creciendo es que como un pueblo pues ahora sí que vive vivimos casi pues ahora sí que hay unos sobre o sea que tienen para construir o cierta no pero realmente no este haz en cuenta que por ejemplo una tipología de casas como tú lo dices este a veces por el que si me das en cuenta yo tengo un poquito de dinero pues lo voy a hacer a mi manera o yo lo hago así o ya le meto un tipo de fachada así o ya veo una fachada por ejemplo en otro pueblo o por ejemplo los que salen así a otros puntos de aquí del país o ya más o menos van cumpliendo el estilo pero así una tipología no este no se fue siguiendo pues si no se fue este y ahora sí que pues ahí tenemos diferentes estilos de de vivienda pues ya ves y también otro punto debería ser del de las casas por este por el espacio pues también que ya fue creciendo la población otro tipo de espacio ya no se fue llegando anteriormente pues era el patio este de la casa pues era un patio central ya ves que por ejemplo antes de todo las casas eran alrededor de los cuartos pues y en sí en sí pues se abarcaba un solo patio lo que sería el patio de la ubicación del centro pues pero todo eso se fue perdiendo pues porque al rato fueron vendiendo y ya compraron otras personas o pues por ejemplo tienen aquí los en un pueblo sabes que es numerosa familia estamos hablando de anteriormente son de de seis a siete hasta de nueve en una familia y ahorita en la actualidad pues ya es un poquito menos ya se fue reduciendo pero así de fue a lo mejor este de las casas pues ya ves ahorita las casas de interés social ¿no? la dimensión de las bandieras es completamente irregular en toda la población mira y pues aquí como ahora sí que volvemos a caer a lo mismo porque este porque no hay un plan de desarrollo la calle no alcanza el río es estrecho la lluvia es la trampa la lluvia es el cepo camino de prisa ni busco ni encuentro ni paso ni quiero ni tengo ni doy la calle la calle cambió su trayecto y no vuelve las normas distintas son días sin verte perdí la señal los horarios los trenes nostalgia es el verbo que piensa en tu olor y te echo de menos de menos de menos de menos espacio vacío de mi corazón noviembre se marcha y nos deja hojas secas el mar son tejados alambres antenos me animo a olvidarte en los días que llegan aunque hoy ha llovido camisas al sol y te echo de menos de menos de menos de menos espacio vacío y esto empieza a tener un cierto cambio y lo que haremos de menos treinta años para calle se desamacaron a la diferencia de las construcciones las casas ya empiezan a tener su divisiones y este y digamos que también las calles no estaban tenían una traza adecuada simplemente para paso de carro dentro de animales que tenían una traza adecuada y eran de terracería más o menos cuál era la la amplitud de una calle hace sesenta años pues bueno hasta ahorita guardan algunas calles en la misma este distancia en la misma anchura ¿no? porque no no se pudo reglamentar o regular las calles al pavimentarlas porque la gente no tuvo la disponibilidad de afectarse a su predio entonces se tuvo nada más que reglamentarlas de acuerdo como estaban o no existido hasta ahorita o sea son de seis metros la mayoría de las calles pero algunas no tienen banqueta porque es lo más que se pudo hacer para los arroyos ahorita los cargos que ya pues no no se pudo meter banquetas en algunas calles por la misma indisponibilidad de la gente de no querer aportar sus pedidos y la o sea la mayoría de la población está así en esa forma en sus calles angostas son muy de pocas calles que sí tienen la amplitud que pudiera decirse que son las más recomendables y en también han sido muchas privadas de acuerdo al crecimiento de la población y necesidades de las gentes han ido rotificando y viviendo sus casas y las olas conlleva a sedes privadas también un acceso a sus casas que no es una sola o una sola por ejemplo las características cuáles son los elementos más característicos o más relevantes de las fachadas de estas casas de arquitectura de hace 60 años de esta arquitectura de hace 60 años pues las características son casas de adobe fachadas así con sus tejados nada más pero conmigo esto fue cambiando porque son materiales que en el tiempo se van deteriorando el jardín se pican entonces ya ahorita las casas que ya no conservan esa misma fosonomía de antes en todas lo que eran las casas estaban delimitadas al cerco de Cádiz así estaba hace unos 60 años más o menos y ahorita pues ya estaban cambiando y ya están más aplicando lo que son los materiales industrializados y ahora ya está la manera de tener esa manera son la arquitectura verdad y ahora una o dos cosas dos casas son las que habrá sin de ese tipo y ahora cambió el porcentaje es más o menos cual es el porcentaje de casas en la adobe que aún sigue en el pie en la comisión millones que es un Un ciento por ciento, espero que lo pongan en todas las casas de avión. ¿Estas casas se percibían o las sensaciones que emitían desde la calle? Las emitían a través de elementos bien definidos, ¿no? Como un acceso, una pared completamente limpia. Sí, digamos, hacia la calle lo que se veían son puros nudos, nada más, no tenían ventanas. Las ventanas las dejaban hacia adentro y una o un clásico, la puerta en medio y una ventana de cada lado. Hacían las funciones de las casas de avión. No tenían nada, algo a hablarle a las calles porque si no te lo hubo, no 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 lo hubo. No hubo, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo. Actualmente se ha repetido esa, esa, esa tipología de construcción? Pues no, ahorita ya no, ahorita ya con el cambio de material, ya no se ve más. Ya, como vemos, si hay casas que tienen, este, sus barbas, que ahí no se pueden haber más, más hacia adentro. Yo creo que hay algunas, que, eh, casas que tienen red, casi se ven todas, su, 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 su machada, lo que es en la casa, ¿no? Se ven diferentes, ya todas, siempre, ventanas se ven. Y por otro lado, su amplio tenía. Entonces, mi amiga, la gente tenía, se tenía una, supuestamente lo sabía. Ventanas grandes, eran pequeñas, ya casi una, dos en cada cuarto de su distancia. No, 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 no me acaban de ver más, y cerramos ya. Dentro del polígono de la, de la población, eh, la densidad de población ha afectado de alguna manera a la fisonomía del pueblo? Sí, 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 porque de acuerdo a cuando va creciendo, eh, le dicen que la necesidad de, en términos de que, en el cambio, sus, sus, este, sus casas. Entonces, algunos que ya, este, si tienen un poco de recurso, ya empiezan a hacer las casas ya diferentes, cambian completamente sus fachadas. Eso es lo que les, eh, o sea, de acuerdo a la, a, a la necesidad de darle a cada hijo, a cada hija una parte. Que esté abogado, nos abra así que divida sus terrenos, sus freios, sus casas. Y eso no ilusiτα el cambio. Gracias. 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 Gracias.